Mi nombre es Cintia Gajardo, terapeuta ocupacional de Teletón. El siguiente video tiene el propósito de ayudarte a enfrentar dificultades que puedes tener al realizar algunas actividades de la vida cotidiana, posterior a una hospitalización prolongada en una unidad de cuidados intensivos. ¿Cómo me organizo en el retorno al hogar? Es recomendable que desde que regreses a tu casa, organizes tu día de manera de tener una rutina equilibrada, que incorpore tanto la realización de algunas tareas domésticas como actividades de descanso. Para esto, puedes confeccionar un horario sencillo que te ayude en la organización diaria y en la de tu familia. ¿Cómo reduzco la sensación de fatiga? Probablemente tengas que descansar varias veces antes de terminar una actividad. Poco a poco te irás recuperando, volverás a tener energía y recuperarás tus capacidades. Para eso necesitas entrenarte y rehabilitarte. A continuación, queremos compartir algunas técnicas de conservación de energía que pueden ser útiles en tu día a día. El objetivo es que ahorres esfuerzo en actividades cotidianas mientras vas recuperando tu estado previo. En primer lugar, cuida tus actitudes y emociones. Evita situaciones que resulten estresantes. Evita concentrarte en cosas que te hagan sentir nerviosismo. Cierra tus ojos e intenta pensar en lugares o situaciones placenteras. Eso te ayudará a relajar tu cuerpo. En segundo lugar, es bueno que te organices antes de la actividad. Decide qué tareas son absolutamente necesarias y comparte la carga de estas actividades con otras personas de tu familia. Cada vez que tengas que hacer algo, organiza el espacio para tener cerca los artículos de uso más frecuente en un lugar fácil de alcanzar. Mantén una buena iluminación y ventilación e intenta que las superficies de trabajo estén a la altura correcta, según el trabajo o actividad que tengas que hacer. Para tu día a día, organiza por adelantado tu rutina. Haz una lista de las cosas pendientes y distribúyelas durante el día. Probablemente no es necesario que las hagas todas juntas. Puedes incluir descansos durante una actividad si esta es muy agotadora. Ahora, si tienes que hacer actividades de alto costo de energía que signifiquen un gran cansancio, intenta distribuirlas a lo largo de una semana. Por ejemplo, una actividad cansadora cada día, evitando realizarlas todas al mismo tiempo. Otra estrategia que puedes utilizar es reconocer tus horarios de mayor energía del día, para hacer en esos momentos las actividades más pesadas. Lo otro que puedes hacer es alternar actividades pesadas con otras más fáciles. En todas tus actividades es importante también cuidar tu cuerpo. Esto te ayudará a ahorrar energía y optar por posturas más saludables en estos momentos. Por ejemplo, al levantar algo desde el suelo, dobla las rodillas y levántalo, enderezando las piernas, manteniendo la espalda recta. Trabaja sentado cuando sea posible. Para levantarte de la silla, desliza tu cuerpo hacia adelante e impúlsate, apoyándote de las manos. Esperamos que estas estrategias te sean útiles en tu proceso de recuperación. No olvides que puedes ayudarte también realizando una actividad que te guste y disfrutes. Esto también te ayudará a reponer energías.